Y si lo intentamos bien en el espacio, volamos y se me pague el cigarro y cae entre otros, nos forjamos y quiero leer contigo hasta donde toque. Y es que cuando tomo bien suerte, tú sacas lo más duelo de mí, eres el verde que pinta el rey, eres la canada de mí. Cansa y lucha se pertenece, como el sol no me pone salve, tus besos me mandan a dormir, como si para un blote cojés, cojés.